¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la arena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema porque estoy lento, te convierte en fiel Una mano arriba, cintura sola, a la media vuelta Ese apure duro, no me quite ahora Tu solo empieza, mueve la cabeza y se apribe ¿Quién puede tomar esa rampa locura? ¿Quién puede tomar el lado? ¿Quién puede tomar el caldo? ¿Quién puede tomar? ¿Quién puede tomar esa rampa locura? ¿Quién puede tomar el lado? ¿Quién puede tomar el caldo? ¿Quién puede tomar el caldo? ¿Quién puede tomar el caldo? ¿Quién puede tomar el caldo?